En la celebración de los 20 años de Canal 22, estuve con Carlos Alarraqui, famoso publicista que siempre, pues cada vez que habla, cada vez que dice algo, cada vez que hace una campaña publicitaria, siempre tiene eco en la sociedad de una forma o de otra. Estuvo Carlos Alarraqui en la celebración de los 20 años de Canal 22 y aquí tuve una conversación breve con él. Aquí está la entrevista. Carlos Alarraqui, cumple Canal 22 20 años y tú estás aquí celebrando, cuéntame por qué estás aquí celebrando. Bueno, primero porque Raúl Cremó es muy amigo mío, él fue primera generación de mi carrera de Ciencias Técnicas de la Información, entonces somos amigos de toda la vida. Siempre hay que estar en los lugares buenos con los amigos. ¿Qué te dice Canal 22? ¿Por qué te gusta? Lo primero que me gusta del Canal 22 es que regresó a ese segmento, que ya no quería ver la televisión abierta, comercial, son nichos para gente que ha regresado a la televisión. ¿Qué te gustaría tu vida ahora en esta próxima época de Canal 22? Series un poquito más europeas, tipo British, BBC. Me faltan deportes también. Pero no deportes tipo deportes, sino otro análisis diferente de deportes y me falta un poco de publicidad. ¿Y Carlos Salarraqui se ve en Canal 22 haciendo alguna colaboración? Si me da permiso, 40, que sí lo haría. Sí lo haría.